La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. 4. Oportunidades Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12.24 Lo de Judas fue muy triste. Satanás le había sugerido la idea de traicionar a su maestro e iba buscando la oportunidad. Su problema era lo económico. Le daba demasiada importancia. Y no dudó en perder las amistades por culpa del dinero. Su falta de afecto es tan patética que no vaciló en entregar a Jesús con una de las mayores expresiones de cariño. Un beso. ¿Qué paradoja? A Jesús. ¿Qué paradoja? Dice Juan. Que sabía muy bien dónde encontrarlo. Porque se habían reunido muchas veces en ese lugar. Y es como para preguntarse. ¿No habían servido de nada tantos momentos de amistad? Bueno, así son las cosas del pecado. Convierte a los amigos en cosas. Modifica los recuerdos a su antojo. Desfigura las relaciones. Dice Mateo 27.3 que, tras la entrega, cambió de parecer. Alguna versión traduce que se arrepintió. Pero el verbo original tiene un significado más superficial. Algo así como lamentarse. No es lo mismo lamentarse que arrepentirse. A esta actitud la llamamos atrición. Está muy vinculada con el temor por las consecuencias. Ese sentimiento no le hizo cambiar y finalmente concluyó en la horca. Lo de Judas fue muy triste. Lo de Pedro fue distinto. Tres veces negó a su maestro y no dudó en emplear los peores juramentos que conocía. Dice Mateo 26.75 que, al darse cuenta de lo que había realizado, lloró amargamente. Podríamos pensar que, como sucedió con Judas, era un simple lamento. Pero cuando observamos su conducta, llegamos a la conclusión de que era verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un verdadero arrepentimiento produce cambios. En Juan 21.17, cuando Pedro tiene la oportunidad de aclarar las cosas con su maestro, se siente contristado. Esta es una palabra que habla de verdadero y profundo sentimiento. A esa actitud le llamamos contrición. Judas solo pensaba en la bolsa y llegó a creer que su pecado se podía solucionar con un desembolso, devolviendo 30 ponedas. No había entendido que cuando nos equivocamos la culpa es de uno y la solución es de otro. Pedro no había dejado de pensar en la pesca. Tres años con el maestro lo ayudaron a intuir la inmensidad del pescador de hombres y tuvo la oportunidad de una repesca. A Dios le encanta dar nuevas oportunidades. Solo hay que leer la Biblia para entender lo grande y cariñoso que es el Señor. Pedro cambió y muchos gracias a él cambiaron. Tú también tienes la ocasión de elegir entre atrición o contrición. Ojalá aproveches bien la oportunidad. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.